El día de ayer se suscitó un inconveniente en el mercado Cartabio. Hay una serie de versiones que nos comentaban los comerciantes y a su vez recalcaron cuál fue el factor que dio motivo a dicho problema. Mire, ayer yo salí de acá cuando ya vi la aglomeración, pero la gente gritaba y hablaba, decían que primero le habían pegado, después le habían echado agua, que lo habían bañado. Eso es lo único que yo sé, pero no sé más cómo habrán sucedido malas cosas. La otra señora dice que con una piedra lo han tirado. No sé tampoco. Yo no he visto, si no están los comentarios. Eso es todo, jóvenes. Rosita no es ofensiva. Si a ella le ofenden, entonces ella se pone agresiva. Pero de ser ofensiva, no. Acá viene, se para ahí y espera, porque si ella fuera agresiva, se pusiera mal, porque no le damos rápido a veces su comidita. Pero ella espera, recibe su comida y se va afuera. Sí tiene familia, pero dicen que no le hace caso a su familia. Se sale. Como es enfermita, se sale. Ese es el problema. También tuvimos las palabras de la administradora del mercado Cartabio recalcando ese inconveniente y cuál fue su accionar hasta ese hecho que se dio. Bueno, ¿qué pasó ayer? La Rosita, se llama la jovencita, estaba parada en la entrada del comedor y parece que ahí ponen esas piedras donde ponen sus sombrías y se tropezó. Al tropezarse parece que se molestó y le botó la carretita de huevos de la señora que vende huevos codorniz, todito por el suelo. Entonces se puso ahí y alzó una de las piedras y le tiró a una de las señoras del comedor en la parte de la espalda. Entonces ella en respuesta le tiró un depósito, una olla con agua. Cuando yo ya he salido, la niña estaba, la joven ya estaba ya bañadita, ¿no? Conversé con la señora que por favor no lo haga porque estaba indignada, ¿no? Por el dolor que ella tenía, ¿no? Entonces le digo, pero no, con esto no, bueno, ella lo hizo a reacción, ¿no? Pero con esto no justifico tampoco porque la señora es una persona, orate, ¿no? La jovencita. Y nosotros, bueno, la señora es una persona normal, ¿no? Entonces yo pienso ponerse a echarle agüita y estaba mal. Ha pasado esto y luego de media hora, una hora, llegan a la oficina, estábamos adentro, tocaron, gobernador, todos gritando a la gente. Yo me asusté, había como más de 100 personas. Cuando hemos salido, vuelta otra vez la niña, otra vez la encontramos bañada. Cuando las señoras que habían visto dijeron que lo ha bañado dos veces y le agredió a agredir con un palo. He conversado con la señora y dijo que le había gritado, bueno, pero no justifica, ¿no? No justifica el hecho, ¿no? Y finalmente dio su declaración en la comerciante que fue partícipe de dicho inconveniente. Mire, yo no la he agredido porque se me había dado la gana de agredirla, ¿no? Nunca lo hago, pese a que acá he hecho muchos destrozos, muchos agravios a tantos de las personas que venden acá, ¿no? Ayer yo llego acá a mi centro de trabajo y me dijo ya la señora que vende huevitos de codorniz a comprar huevitos. Paso por el lado de la chica y veo que se tropieza con una piedra la chica. Y le pregunto a la señora, ¿qué es lo que le pasa? Y me dice, está molesta porque no tiene plata para comprar su desayuno, porque ella todos los días compra su desayuno. Eso fue lo único que le dije. Cuando en eso yo siento que me da atrás en la espalda un golpe, me da de frente un golpe en la espalda. Y agarra los huevitos de la señora que vio y dice, 200 huevos de la señora de crudos y los tira al piso, nos rompe todo. Y luego coge la piedra con la que se ha tropezado una piedra más o menos de unos 20 centímetros de diámetro, lo coge y me lo tira acá en la cintura, me lo tira así. Lo carga así y lo tira acá, me lo tira en la cintura. Y ahí el mío saca una placa porque todo esto lo voy a denunciar, todo lo voy a hacer el trámite como debe ser. Me lo tira acá y entonces toda la gente dice, no, pero si qué tal si le tiraba en la cabeza. Eso fue en presencia de todos los ambulantes que vieron lo que me tiró, lo que me hizo, ¿no? Entonces yo al ver que me agredió de esa manera, yo entro acá y sí es cierto que cojo una jarra con agua y le digo, ándate de acá porque no vas a hacer esto porque no te he hecho nada. Y le tiro la jarra, le cae en la cara. Entonces en eso viene la señora, la administradora, me dice que por qué le hago esto. Luego se da cuenta que ha sido por lo que me ha tirado a mí la piedra. No, a mí me agredió sin ningún motivo porque ella es agresiva, no es la primera vez. Pero a otras personas sí, al señor que vendía acá gaseosa, le tiró con un palo. A un señor que vende medicina, rompió su medicina. Acá vino un día también a romper cosas porque no le queríamos dar ají para su menú que le gusta con ají. Tiró los platos, tiró las cosas, todo tiró, ¿no? ¿Usted le da comida también? No, acá no le damos, pero quiso ají. Entonces al no darle lo tiró todo. Como le digo, no es la primera vez que ella causa perjuicios, agravios acá a las personas que venden. Cuando no le dan para que se pare por ahí o le dicen algo, el mismo tira todo lo que hay. ¿Qué piden ustedes? Nosotros pedimos, yo pido a las autoridades, porque ya también he conversado con algunas autoridades, que no solamente los medios sirvan para que uno diga, esté diciendo, hablando, sino que sea una forma de llegar, de hacer un trámite para que esa chica sea internada, ¿no? Sea internada y quizás mejore, ¿no? Mejore su, y no esté así aquí, o mejore ella, ¿no? Su salud mental, ¿no? Eso es lo que yo pido a las autoridades, a todos los medios, ¿no? Gracias por ver el video.